En un mundo de sueños, donde la magia se despierta Travesías mágicas nos llevan a la puerta De aventuras sin fin que desafían la razón Donde todo es posible, en esta tierna canción Un niño de cinco años, su pie en complicidad Juegan sin parar, con total libertad En su relación excepcional La inocencia es la clave y la imaginación floreccional Y la imaginación florece en cada paso que se atreve Travesías mágicas nos invitan a volar De la mano de la fantasía sin miedo a soñar Recordando la esencia de nuestra niñez perdida Donde todo era posible, en cada despedida Entre risas y juegos, la magia se hace presente Despojándonos de esquemas con fuerza convincente La vida adulta se desvanece En este mundo de ilusión Y la conexión con nuestra esencia Encuentra su canción Esta novela es apta para todas las edades Historias cobran vida en la unión que fortalece Y en cada lectura compartida El amor florece Sumérgete en el encanto De este viaje sin igual Que travesías mágicas Transforme tu ser total En la magia de la imagina Hallaremos la verdad Y en cada página vivida La inocencia perdurará De este viaje sin igual Y en la segunda Que travesías mágicas ¡Gracias!